Con esta será la tercera vez que José Alberto Atencio Serrano, único detenido y sospechoso en el caso de la desaparición de cuatro mujeres en Chiriquí, enfrente a un juez de garantías por estas desapariciones. En esta audiencia, el Ministerio Público pedirá por tercera vez la imputación de cargos por los supuestos delitos de privación de libertad y robo, en esta ocasión por Astrid Ugrí, a quien no se le ve desde octubre de 2021. Los elementos que hemos encontrado son coincidentes en los casos que se están llevando con relación a una única persona, y eso ha permitido hacer la formulación de la imputación, lo que nos da el espacio de seis meses para perfeccionar la investigación y abocarnos de ser necesario a una acusación, y pues finalmente, si llegamos a ese punto, a un juicio oral de decisión de responsabilidad. Bueno, no puedo dudar de la investigación, porque si no, no hubiese una persona detenida. La verdad sí se está llevando a cabo la investigación, pero creo que ahora es que se va a acelerar un poco más la investigación. Sobre el sospechoso pesan previamente dos imputaciones por los mismos cargos. Hay una cuarta investigación por la desaparición de una joven de 14 años que no fue vista desde 2018, y se analiza la posibilidad de una quinta investigación contra el detenido si se reabre el caso de otra desaparecida en 2012, todas en Chiriquí. El caso de Verónica Arce es un caso que data del año 2012. Eso se atendió y decidió provisionalmente conforme a las reglas del sistema antiguo, llamado inquisitivo mixto. La fiscalía está haciendo fuertes análisis en esa investigación, en ese expediente, para lograr la reapertura ante el juez correspondiente, ofreciéndole una nueva prueba de ese caso. La próxima semana podrían tenerse los resultados de las pruebas sobre la osamente encontrada hace un mes en terreno cerca del último lugar donde vivía el sospechoso antes de ser detenido. El Ministerio Público hace un llamado a que todo aquel que tenga información que considere relevante o no, que la haga llegar a las autoridades y será tratada de forma estrictamente confidencial. TVN Noticias ha procurado tener la versión de la defensa pública del detenido, sin embargo, no ha logrado respuesta. Elizabeth González, TVN Noticias.